El título del desayuno es Los más 40 No, no se trata de una categoría de fútbol senior o senior en donde estoy jugando a esta altura de mi vida No, los más 40 son aquellos que arriban a la política con 40 y pico de años la generación de quien habla que tiene 42 y que tienen mucho para demostrar como en las metáforas futboleras entraron para comerse la cancha La juventud o en todo caso la frescura de los rostros que vienen a renovar la política prometían eso precisamente renovar la política ¿Renovar de qué la política? ¿O sobre qué la política? Es muy claro está bastante claro que la sociedad argentina percibe que la política en nuestro país abunda en corrupciones corruptelas abuso del Estado y otras cuestiones Entonces ¿A qué deberían venir los más 40? Y cuando pienso en los más 40 estoy pensando claro, sin lugar a dudas en la estrella más cuestionada de este firmamento tan nuestro tan de Córdoba nuestro intendente Ramón Mestre pero por supuesto que no se acaba allí Sergio Massa es más 40 el intendente de San Francisco Martín Yarllora es más 40 hay otros ministros del gobernador de la Sota en el más 40 en el gobierno nacional el kirchnerismo tiene algunos más 40 incluso algunos más chicos haciendo entrenamiento para llegar a ocupar los puestos clave sin ir más lejos Capitanich dijo la Cámpora será la generación que gobierna este país ¿Qué debemos pedir que la sociedad exija? nos exija sí aunque uno no tenga ninguna responsabilidad política de manejar fondos públicos ¿saben qué? doble carta de decencia Ramón Mestre hoy en Córdoba tiene que definirse en estas próximas horas si va a seguir jugando al amiguismo y la camarilla con sus amigos de toda la vida o gobernar Córdoba en serio Ramón Mestre hoy en Córdoba está poniendo en jaque la herencia administradora de su padre su padre pudo haber tenido cuestionamientos de mucha índole pero nadie le va a quitar en el mérito de la historia haber sido un gestor pero hubo otros intendentes radicales que levantaron una bandera como Rubén Américo Martí que levantaron una bandera de gestión de hacedores ayer me decía un hombre que conoce mucho la política de Córdoba mira Pablo hay tres tipos de políticos que yo he conocido los que llegaron a la política para el bronce para hacer para convertirse en una página de la historia los que llegaron para hacer eso pero además para hacer caja y los que solo llegan para hacer caja ¿en qué categoría se ubicaran los amigos de Mestre? tendremos que definirlo porque el radicalismo está que arde el silencio radical aturde va esta mañana ya un radical sin pelos en la lengua de Huerta Grande decía las cosas como la piensa la mayoría de la gente en la calle con la que me he cruzado en estas pocas horas que he estado en Córdoba Ramón Mestre no puede jugar con la credibilidad y la expectativa que pusieron sobre él los cordobeses no solo está a punto de dilapidar un capital político y poner en peligro una gestión de gobierno está también echando por tierra la renovación generacional de un partido centenario que justamente ahora quiere levantar vuelo justamente él se convierte en una piedra en el zapato en una alianza que todavía está por verse a nivel nacional por eso los ojos están puestos en Mestre y no ya por la figura estilizada de un jugador que vaya a convertirse en goleador del equipo sino por estar a punto de convertirse en la oveja negra de un equipo que entró a la cancha para comerse los rivales lo que se está comiendo son sus propios errores los de sus amigos que lo han llevado por mal camino que se equivocaron torpemente que creyeron que tal vez el Estado era un festín un banquete no, no eso ya lo cometieron los otros los más 40 deben exigirse y se les debe exigir el doble se lo dejo para que lo piense buena jornada para todo el mundo